La cuarta pelea entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez fue brutal, emocionante y competitiva desde el primer round. Combinaciones, golpes de poder y contragolpes fueron y vinieron. Pacquiao visitó la lona en el tercer round tras recibir un poderoso volado de derecha de Márquez y en el quinto asalto el mexicano puso su guante en la lona tras recibir un poderoso recto de izquierda al botón y recibió el conteo de protección, por lo que fue caída oficial. En los últimos 10 segundos de ese mismo quinto round, Pacquiao arrinconó contra una esquina neutral a Márquez y le repitió golpes de poder, lo que sería clave para lo que se venía. Al entrar el sexto round, el filipino iba en ventaja en las tarjetas de los tres jueces por un punto, 47 a 46, pero daba la sensación de que era el mejor boxeador sobre el ring, el que atacaba, el que conectaba la mayor cantidad y los mejores golpes. A los 48 segundos del sexto round, Pacquiao soltó una combinación de seis golpes, destacando dos izquierdas al rostro y Márquez respondió con dos derechas que lo hicieron retroceder. Al iniciar el segundo minuto del asalto, Pacquiao lastimó a Márquez con velocidad y poder. Hacia la mitad del round hubo un intercambio poderoso y en el minuto final, la insistencia de Pacquiao agobió al mexicano, cuyas respuestas fueron contundentes. Cuando se escucha el aviso de que faltan 10 segundos para acabar el round, Pacquiao conecta una combinación rematada con una izquierda de poder y Márquez respondió yendo al frente, antes de que Pacquiao se retrocediera. Pacquiao y Márquez quedaron a la larga distancia, viéndose, el filipino brincando y con las manos abajo, y el mexicano mostrando su defensa. Y en lugar de dejar que pasaran los segundos para que el round finalizara, el Pacman se acercó a la corta distancia para soltar otro ataque. Y fue entonces cuando Márquez lo recibió con su poderosa derecha curva, descendente, moviendo cintura y cabeza y girando hacia su izquierda. La fuerza del golpe de Márquez, combinada con el impulso del movimiento frontal de Pacquiao, hizo que el golpe entrara justo al rostro y mandara al filipino a la lona, boca abajo. Y justo cuando cayó, se escuchó la campanada que ponía el final al round. Sin embargo, la regla indica que la campana no puede salvar a un peleador en la lona, y tiene que darse el conteo o la detención. La intención del referee, Kenny Bayless, fue contar, pero al darse cuenta de la situación de Pacquiao, dio por terminada la pelea para que de inmediato entrara la asistencia médica. Oficialmente, la pelea finalizó a los 2 minutos con 59 segundos del sexto round. Fue la pelea del año en el 2012, y por supuesto, el knockout del año. La única pelea entre Pacquiao y Márquez que se definió por knockout, cuando las tres previas fueron empate y dos triunfos por decisión, ninguna unánime a favor del filipino. Y en cuanto al impacto histórico, es para el boxeo mexicano, uno de sus triunfos y de los knockouts más importantes. Y a ti, ¿te hubiera gustado ver una quinta pelea entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao? Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo clip. ¡Gracias!